Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero y trader, y esta es la clase número 4 sobre cómo se calcula el valor real de una acción. Lo que hemos visto en las clases anteriores han sido ratios financieros importantes. Hoy vamos a seguir viendo dos ratios financieros también bastante importantes, pero que están correlacionados con algunos que ya hemos visto. Como siempre, vamos a verlos de forma teórica y después nos iremos a Excel para que lo podáis aplicar todo esto que vamos a aprender. Y antes de continuar, agradecer a Freedom Broker el apoyo para la realización de este vídeo. Sin ellos no hubiera sido posible. Y además, recordarte que invertir en instrumentos financieros puede causar pérdidas adicionales. Su capital está en riesgo. Cualquier pronóstico no es un indicador fiable del rendimiento futuro y el resultado de las inversiones pasadas no garantiza rendimientos futuros. La inversión en IPO puede implicar restricciones adicionales. Consulte los términos del contrato. Los rendimientos de las inversiones pueden verse afectados por comisiones y costes adicionales. El primero de los ratios es el ratio de disponibilidad. En este caso, el ratio de disponibilidad lo que nos indica es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las deudas inmediatas. Y este es el matiz importante. ¿Cuál es la diferencia entre corto plazo e inmediato? Pues corto plazo, estamos hablando de un periodo de un año, inmediato es ya, velocidad. Por ejemplo, una empresa que tiene que pagar las nóminas a final de mes. Puede tener muchos activos a corto plazo, pero deshacerte los activos a corto plazo puedes necesitar a lo mejor meses. Entonces, se necesita estar dentro de unos ratios adecuados para saber si tenemos esa liquidez, esa velocidad del dinero para hacer frente, por ejemplo, a gastos tan inmediato como las nóminas. Para esto tenemos que, bueno, vincular el efectivo entre el pasivo corriente y nos dará el ratio de disponibilidad. Si el ratio de disponibilidad es menor a 0,10, podríamos tener problemas con los acreedores a corto plazo. Entonces, el óptimo está entre 0,10 y 0,30. Igual que ya hemos visto cuando estamos hablando de efectivo, de liquidez, de corto plazo, si fuera superior a 0,3 podríamos estar pensando en que esta empresa tiene exceso de liquidez en el balance, ¿no? En ese, bueno, pues ese efectivo. El segundo de los ratios es también muy parecido y es el ratio de tesorería, que aquí nos verifica la capacidad que tiene la empresa para devolver las deudas a corto plazo en el supuesto de que no consiga vender las existencias. Entonces, lo que tendría que hacer es liquidar el activo corriente. ¿Qué son las existencias? Pues, por ejemplo, si una empresa se dedica a vender camisetas o una frutería, ¿no? Que tiene muchas, pues, naranjas, pues a lo mejor imagínate que tiene almacenadas X naranjas. Pues, si necesita devolver la deuda a corto plazo, en caso de no poder vender esas naranjas, ¿cuál es ese patrimonio de la empresa que podría vender, ¿no? Eso es básicamente lo que nos está diciendo esto. Entonces, aquí tendríamos que sumar los deudores más el efectivo dividido entre el pasivo corriente y tenemos el ratio de tesorería. Si el ratio de tesorería es inferior a 0,70, podríamos decir que falta tesorería. Si está entre 0,70 y 1 es el óptimo y, parecido a lo que hemos visto en los últimos ratios, si es superior a 1, tendría exceso de tesorería. Vamos, como siempre, a Excel con los datos que hemos visto. Ratio disponibilidad. Como siempre, botoncito derecho. Insertamos nota. Aquí nos dejamos la nota, pues, para más adelante. Entonces, como vemos, es el efectivo entre el, bueno, pues, pasivo corriente. Bien, aquí, ¿dónde tenemos el efectivo? Tenemos que ir al balance, porque aquí, como ves, no tenemos el efecto. Y antes de continuar, vamos con lo más importante, que es cómo y dónde conseguir los datos financieros y, además, totalmente gratis. Para ello, os he dejado un link en la descripción de este vídeo, que si haces clic, os va a llevar a una aplicación donde lo podemos sacar, que es esta de Freedom24. Si te fijas en la esquina superior derecha, tenemos una lupita que, haciéndole clic, nos lleva al buscador de empresas. Escribes ahí la empresa. En este curso estamos utilizando Coca-Cola. Te puedes escribir o Coca-Cola o KO, como he escrito yo. Y te va a aparecer el gráfico de cotización de Coca-Cola, que si haces scroll ligeramente hacia abajo, aparecen ahí los datos financieros. En este caso, necesitamos el informe de balance. Y cuando hacemos clic en informe de balance, nos aparece todo el balance. En este caso, como tenemos que buscar el efectivo y el efectivo está dentro del activo corriente, nos tenemos que ir a Total Current Assets. Current significa corriente, assets activo, con lo cual, total activos corrientes. Nos aparecerá esto, que aunque nos aparece justamente el efectivo debajo, bueno, puedes hacer scroll hacia abajo y ahí lo tenemos. Esa es la cifra que necesitamos. Y aquí un matiz muy importante. Esta aplicación utiliza el sistema americano, por eso ves que pone 12.63B de billones. Pero es que en Estados Unidos los billones lo marcan con 9 ceros. Sin embargo, en Europa, para nosotros un billón son mil millones y serían 12 ceros. Entonces, la cifra real, pues para ellos son 9 ceros. Entonces, no os confundáis con esto. Serían 9 ceros, pero vas a ver que yo ahora en el Excel no pongo 9 ceros, sino que vas a ver que voy a poner a esos 12,63, que verás que pongo 12.625.000, que de ahí sale el 63, el 23. Verás que yo le añado 3 ceros. ¿Por qué? Porque he estado utilizando todo este tiempo, en vez de los 9 ceros, estoy utilizando 6 ceros, ¿vale? Pero es por este motivo. Entonces, lo podrías hacer, lo puedes hacer todo en billones, todo como está así, o lo puedes seguir normalizando como tú quieras, ¿vale? Como te venga mejor. Yo, como todo lo he hecho sobre 6 ceros, pues esto va a ir sobre 6 ceros, pero habría 9. Pero si tú divides todo, a todas las cifras, le quitas 3 ceros, te va a salir igual y además podemos hacer los cálculos más rápido. Vamos a ponerlo aquí debajo para efectivo total. Yo creo que es más adecuado separarlo un poco de las grandes, pero cerca, pero separado. Entonces, lo tendríamos ahí. Bien, entonces hemos dicho que es el efectivo entre el pasivo corriente más el efectivo entre el pasivo corriente. Vale, vamos a ponerlo bonito. Nos vamos aquí a condicional y entonces si hemos dicho que si esto era inferior a 0,1 sería rojo, sería negativo. Entonces, ponemos aquí igual o... bueno, no, igual no, porque entre 0,1 sería menor que 0,1, 0,10. Estaríamos hablando de que el ratio es negativo. Si está entre 0,1, 0,1, 0,3, lo dejamos en verde y si es superior a 0,3, mayor que, tendríamos 0,3, exceso de liquidez. No es algo tan grave, lo vamos a poner en naranja, porque el exceso de liquidez no es algo tan grave como la falta de liquidez. Entonces, creo que es mejor pecar de exceso que de falta. Lo vamos a dejar en naranja. En este caso, vemos que aquí Coca-Cola tiene exceso de liquidez. Eso quiere decir que hay recursos ociosos que los podrían optimizar un poco, pero eso no es... podría ser optimizable, pero no es un problema grave. Entonces, por eso yo creo que es mejor dejarlo en naranja, que nos avise ahí de que no es la perfección. Vamos ahora al ratio de tesorería. Lo ponemos aquí. Y vamos a copiar la definición y los ratios. Insertamos nota y agrandamos. Bien, entonces, aquí vemos que la definición es clara. Deudor es más efectivo. Y lo más importante, al igual que antes, cómo y dónde conseguir los datos, en este caso, de los deudores. Tienes que ir a la aplicación que tienes en la descripción, que es esta de Freedom24, lupita de la esquina superior derecha. Ponemos Coca-Cola, en este caso, o KO. Hacemos scroll hacia abajo cuando nos salga el gráfico de cotización. Nos metemos en el informe del balance. Volvemos otra vez a Total Current Assets, que serían los activos corrientes. Volvemos a hacer ligeramente scroll y, en este caso, en vez del cash, como lo que necesitamos son los deudores, nos tendremos que ir a Total Recibables. Ponemos esto y, si queréis, ponemos entre paréntesis deudores. Y ya lo tenemos. Con lo cual, más. Abrimos paréntesis. Como puedes ver, esto más esto, dividido entre pasivo corriente. Y lo tenemos aquí. Vale. Eso más eso, dividido entre pasivo corriente. Bien. Entonces, vamos a volverlo a poner. De hecho, casi más fácil poner esto así, directamente todo en dos decimales. Y más sencillo. Vamos a poner, si esto es inferior a 0,7, falta de tesorería. Con lo cual, esto, lo pondríamos si es menor que 0,7. Lo ponemos en rojo. Nos falta tesorería. Añadimos regla. Si esto está entre 0,7 y 1, óptimo. Si esto está entre 0,7 y 1, esto sería el óptimo. Lo dejamos en color verde. Y si esto añadimos, si esto está mayor que 1, igual, tendríamos exceso de tesorería. Así que lo vamos a dejar en color amarillo. Y en este caso, se nos quedaría así. Nada más. Espero que os haya sido importante. Y en la próxima clase tenemos lo que yo diría los dos ratios financieros. Aparte de todo esto, yo creo que en la siguiente clase vamos a ver los dos más importantes. Porque vamos a hablar de rentabilidad de la empresa.